Hola que tal gente de youtube soy yo de nuevo games y tutoriales y bienvenuti a un nuevo tutorial no bueno esto no sería un tutorial sino más una curiosidad que he encontrado en internet lo que vamos a ver hoy son los 8 videojuegos más raros y costosos de la historia en varias páginas de internet en una vi uno de los 8 videojuegos más raros y costosos de la historia les diré cuáles son es impresionante porque ha habido tantas historias en los videojuegos pero nunca creí llegar a ver unos precios tan elevados para unos juegos que sinceramente mierda no 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 es que no valga la pena pero miren ya les explicar el primer juego es stadium events de bandai una compañía buena que ha hecho grandes juegos saben cuánto costó llegó a costar este juego de stadium events llega a costar 13 mil 41 mil 300 dólares y hasta 10 mil para la caja sola porque es tan caro este juego se preguntarán stadium events fue lanzado en japón y en américa por family fun fitness que es me imagino eso para bajar de peso esos programas y incluía un control suave que te permitía correr caminar y brincar ahí estarán viendo el vídeo y verán cómo era el juego y una imagen para que vean lo que mínimo se parece a lo que hoy es el wifi creo pero no con precios tan elevados para el siguiente tenemos nintendo world champion y championship mierda de inglés de 1990 sabe cuánto llegó a costar este juego 4 mil 6 mil 100 dólares y si querían la versión de oro 15 mil y 21 mil dólares porque porque tan costoso este juego tenían que ver que este juego fue porque nintendo como siempre organizó un torneo de juegos en 30 ciudades para encontrar el mejor jugador del mundo los jugadores tienen que obtener un puntaje en las versiones demo de tres juegos de super mario bros rey rey ser y tetris todo dentro de un plazo de 6 minutos al final del torneo lo que pasaba en cada ciudad era que los ganadores de cada uno de los tres grupos se les dio un cartucho especial de color gris de championship exactamente iguales a los utilizados en la competencia lo que significa que sólo el 90 estos cartuchos se distribuyeron o sea que no había muchos quiso decir me imagino la versión de oro fue enviada a los que ganaron un concurso a las páginas de la revista nintendo power ni idea de que será sólo 26 juegos de oro fueron producidos hasta hoy es una leyenda me imagino de ver 10.000 creepypastas esta mierda de modo que sean especialmente difíciles de encontrar y a un precio muy alto hoy en día como lo dije no me va a gastar 15 mil dólares en un juego que ni siquiera la de por jugar porque no tengo esta consola ya seguimos con el cuarto brrrrrrrrrr tenemos nintendo campus challenger rango de precio 14 mil dólares y 20 mil 100 dólares por qué es tan caro porque nintendo organizó otro concurso en un campus universitario en populares destinos de vacaciones al igual que el champions y todo eso tenían los jugadores tener seis minutos de juego para obtener puntos altos en las versiones de super mario bros 3 pinbot y el doctor mario que eran las demos en ese momento la mayoría de las copias de los bots fueron distribuidas no fueron destruidas después de que la competencia terminó what the fuck pero un empleado de nintendo mantuvo uno en su carro y lo vendió a rob walter en una venta de garaje en 2006 esta venta de garaje es legendaria un creepypasta entre retro gamers rob compró todo tipo de maravillas del nes por sólo mil dólares cuando volvió a vender todo obtuvo 50 veces lo que invirtió o sea cuando el man ya se dio cuenta de esta mierda las vendió y obtuvo me imagino 10 mil millones de dólares ah no obtuvo 50 mil dólares ese es el cartucho que costaba el campus challenges que lo vendió a 14 mil poco después el comprar del carro hacia la vuelta y lo vendió en ebay por 20 mil 100 dólares por lo que se sabe es la única copia del juego del mundo o sea que es un grosso me imagino el que lo tiene no ni idea tenemos este gran juego bueno no ni idea porque ni si nunca lo he visto pero igual verán atrás lo que se trata este vídeo atlantis 2 de atari 2600 cuánto costa este juego pero me quiero cortar las pelotas cinco mil y seis mil dólares mierda cuál es el poder de pelea de kakaroto es de más de ocho mil que ocho mil debe ser un error porque tan caro era este juego debido a que esta versión no fue producida en masa y hoy es muy raro encontrarla como siempre estos juegos que crean una si eran antes nintendo y todas esas compañías creaban una y se hacía el exquisito algo así decían que el cartucho era el mismo pero había una pequeña etiqueta blanca la etiqueta se desprendía con facilidad por lo que una rápida busca en google te mostrará cómo determinar si compraste un juego atari en tres dólares o unos seis mil dólares para ver si el juego original me imagino en ese tiempo también tenemos lo que es air raid de atari también de atari 2600 costaba mil a tres mil dólares porque esta mierda es tan cara air raid es un enigma para lo es un enigma o sea me imagino que ha de ser un algo que no nadie sabe de atari algunos dicen que fue el único juego producido por una compañía llamada mena visión o tal vez menos visión el juego está tan envuelto en el misterio que ni siquiera se puede verificar que air raid es un título oficial ni siquiera tiene nombre en la etiqueta como pueden ver ahí en la imagen este extraño cartucho apareció alrededor de 1984 en una cartucha en forma una t y lo convierte en uno de los juegos que las desea cualquier persona de atari y aquí tenemos lo que es star wars y walk aventura de atari también del 2007 lo que yo no entiendo es cómo pueden costar tanto estos juegos este costaba mil 680 dólares pero miren esto sólo con ver eso pagarían mil 680 dólares porque es tan caro este juego anunciando en el catálogo parker brothers en 1983 como revenge of jedi pero cariñosamente conocido como y walk aventura ese es el nombre original creo que le dieron al juego este cartucho se convierte en leyenda porque nunca se vendió me imagino que alguien se lo debe robar el departamento porque decían que no lo querían promocionar porque los controles eran demasiado difíciles el diseñador del juego larry helbert dio el único ejemplar del prototipo conocido para elijo un amigo que más tarde lo vendería porque es un hijo de puta a mil 680 dólares el hijo donde está el cassette que te he regalado nada padre lo he vendido a mil 600 dólares venir acá hijo de también tenemos un juego creo que por el nombre japonés conocido como kizuna encounter que costó que era para nada más y nada menos que la consola neo geo este precio de este juego estaba en 12 mil y 13 mil 500 dólares porque tan caro este gran juego chino creo que chino si uno de los juegos principales del cual todos los fanáticos del neo geo están buscando es una versión particular del kizuna encounter un juego de pelea de 1996 similar a mortal kombat o street fighter el juego en sí había recibido críticas sólidas pero no es innovador sin embargo se produjo en pequeñas cantidades para el mercado europeo porque los que no los coleccionistas sólo dijeron que fueron hechas 15 copias dios ya vamos con el último juego del día de hoy no se ha conocido como ultimate 11 neo geo es un juego de fútbol al parecer estaba en un rango de 8000 y 10 mil dólares dólares dios dios por qué por qué creas estos juegos jesús por qué tan caro ultimate 11 fue el último juego de la serie de super sidekicks una popular franquicia de juegos de fútbol que se vendió muy bien y que por alguna razón el ultimate 11 no se produjo en grandes cantidades y hoy en día hay menos de 10 copias o sea el que la tiene es legendario es un poderoso se la puede follar a quien sea este tipo de rareza de ver sólo para coleccionistas a finales de 2019 se informó que en una venta privada entre dos mes entre dos miembros en los foros de colección en neo geo el comprador pagó la suma astronómica de 55 mil dólares para adquirir kizuna encounter y ultimate 11 el juego anterior y el de ahora el propietario original compró los juegos 10 años atrás cuando kizuna se vendía por 500 dólares y última y por 400 el nuevo propietario ha dicho que no se venden incluso recibió una oferta de 100 mil dólares yo sinceramente la había aceptado pero cada uno y tiene su opinión en conclusión lo que tenemos que hacer nosotros es guardar nuestros cartuchos del god of war metal gear un débil my cry y para que en unos en unos 30 o 40 años cuando ya esto sea ya sea poco visto nos llegamos a ganar unos 10 mil dólares 500 dólares nada se crea nunca pasará así que pierden las esperanzas hasta este fue el vídeo del día de hoy compa y vamos a que quieras hacerlo dale y conocerás todo lo que necesitas